Este lunes por la tarde, la cabecera municipal aquilense fue atacada a balazos y con drones que detonaron cargas explosivas en objetivos dentro del pueblo, sin que se tenga conocimiento de víctimas humanas ni lesionados. En un informe preliminar, se dio a conocer que los atacantes provinieron desde el cerro que está al lado del río Aquila, en la cabecera municipal, y se reportó que algunas balas disparadas por los atacantes cayeron en el edificio de la presidencia municipal, donde tampoco se reportaron lesionados. A los pocos minutos de que civiles armados iniciaran el ataque al pueblo de Aquila, llegaron elementos de la Guardia Nacional de la Base de Operaciones Local, los que se dirigieron al lugar donde estaban los atacantes, en tanto que militares del 65 Batallón de Infantería resguardaron el centro de la población. Con imágenes e información de Ángel Méndez, Agencia Cuadratín.